Las ganancias presentadas por valores financieros y eléctricos llevaron a la bolsa a subir 0.32% en una sesión marcada por la firma del acuerdo comercial en Washington. El mayor volumen negociado lo presentaron las acciones de cemento para casmayo y alicor. El precio del oro subió debido a las dudas que dejó la primera fase del acuerdo comercial firmado el día de hoy. A lo que se sumó que incrementen las expectativas de un nuevo recorte de tasas este año. Por su parte el cobre cayó tras haber alcanzado máximos en la jornada previa que llevó a la toma de ganancias por parte de algunos inversionistas. Los índices estadounidenses alcanzan niveles récord ante la firma del acuerdo comercial parcial. El mismo que si bien ha generado optimismo también ha dejado algunas dudas en el mercado al no abordar los problemas estructurales entre ambos países. El tipo de cambio cierra en 3.323 soles mostrando una caída marginal siguiendo el comportamiento de sus padres de la región por un dólar más bajo. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.